Hola amigos desde Cuerpos Perfectos, aquí José María Fuerte, como de costumbre y hoy vamos a hablar un poco de frases que se oyen en el gimnasio ¿Y las piernas para cuándo? Oye, Fernando, no veas qué brazo ¿Y las piernas para cuándo? ¿Que te viene el vestuario? Ah, yo es que tengo genética Yo es que juego futbolsal al fin de semana ya con eso No, pero el problema del entrenamiento en un gimnasio muchas veces no es que hagamos piernas o no la hagamos que vayamos a ponernos fuertes o no vayamos a ponernos fuertes El problema es no saber a lo que vamos Es decir, uno cuando va al gimnasio y se apunta tiene que ser consecuente con el objetivo que tiene Porque puede apuntarse alguien al gimnasio porque tiene una cierta edad y el médico le dice que tiene el colesterol alto que tiene el azúcar alto y por salud tiene que hacer un poco de cardio Puede haber alguien que tenga barriga no tenga un aspecto agradable él no se ve agradable ante el espejo y diga me voy a apuntar al gimnasio, me voy a poner cacha, voy a perder grasa la chica es igual Puede haber alguien que diga me apunto al gimnasio para ponerme fuerte no para competir porque puede ser que al principio evidentemente nadie va a ser competidor porque requiere un proceso pero bueno, quiere ponerse como el amigo suyo que compitió que lo fue a ver el otro día en el Cato de Promesa de Cataluña y dice, hostia, no veas cómo se ha puesto el ángel En fin, es digno cualquier persona que se apunta al gimnasio sea el objetivo que sea, es digno es decir, no podemos pensar que porque somos competidores hemos ganado cuatro copas somos mejores que otro que viene a hacer cardio para perder barriga